El fiscal general Merrick Garnan designó un fiscal especial para que investigue los documentos secretos encontrados en poder del presidente Biden, tanto en su oficina como en su domicilio. Este nombramiento subraya el compromiso del departamento con la independencia y la rendición de cuentas en asuntos particularmente delicados y con la toma de decisiones indiscutiblemente guiadas únicamente por los hechos y la ley. La responsabilidad recayó en el jurista Robert Hurd, de amplia trayectoria. Fue fiscal general de Maryland, secretario de la Corte Suprema, el Departamento de Justicia y varios bufetes en Washington, D.C. Más temprano, el presidente reconoció que se habían encontrado más documentos clasificados en su domicilio, en Wilmington, Delaware. Descubrieron un pequeño número de documentos marcados como clasificados en áreas de depósito en mi domicilio, en mi biblioteca personal. El Departamento de Justicia fue inmediatamente notificado y ahora está en posesión de los documentos. El presidente de la Cámara de Representantes se mostró molesto por las diferencias con las que el Departamento de Justicia estaría manejando el tema con respecto al caso de Trump. Dijo que el Congreso tiene el poder de investigar al presidente. Creo que el Congreso debe investigar esto. Este individuo estuvo en funciones por más de 40 años. Este individuo se sentó en 60 minutos expresando su preocupación por los documentos en poder del presidente Trump. Y ahora nos enteramos que él los mantuvo por años en diferentes lugares. Analistas consideran que el nombramiento del fiscal independiente le otorga credibilidad al Departamento de Justicia, pues eliminaría toda posibilidad de que sus actuados estén condicionados por la presión política. El fiscal general tiene que aplicar la ley igualmente a cualquier individuo y así también le cae a la boca a los trumpistas que dicen que Trump está siendo acusado individualmente. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.